La Virgen de las Nieves Bueno, señoras y señores, estamos aquí a pie del castillo de lo que queda del castillo se nos queda un poco de muralla y allí levantaron una ermita la Virgen de las Nieves Vamos ahora a subir para allá Aquí estamos señor Gamberro y compañía a ver si encontramos el túnel ese bueno, la mina de agua, lo que sea Esta es la promoción del túnel bueno, amigo Gamberro donde está el túnel ese venga joder, donde está el túnel ahora voy para abajo voy a dejar la bici ahí abajo me he traído una cadena para... bueno, creo que venga nadie a que robarme la bici pero nunca se sabe por cierto he venido con la Rock Breeder 5-2 del año 2009 y... y nada, quería enseñaros un poquito a los que no hayan visto esta bicicleta una bicicleta, como veis, antigua, muy básica ya visteis en el principio del vídeo aquí la bolsa de bikepacking me preocupaban estos cables pero... bueno si no aprieto mucho la bolsa pues... pues va bien aquí lo ideal sería poner unas fundas como estas que están aquí y ya está y nada es una bici bastante básica pero... a mí me sirve como bici de montaña que tampoco... es una rueda de 26 y... bueno... no está mal, oye ha subido una moto un par de motos han subido caray vamos a escondernos un poquito vamos buscando el túnel aquí encontraba unas inscripciones luego para estas aventuras yo no sé por qué me he visto así de ciclista más o menos de carretera tío porque... caray, de licra para las aventuras mejor llevar unos pantalones de estos bermudas que llevan los que hacen descenso y todo esto porque es que si no la licra no es buena para esto y fijaos por cierto voy de biciclino, eh camino de santiago en bicicleta este año no sé yo como estará el camino de santiago ahhh 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 su puta madre ahhh ahhh como es que dice dios aquí vuelta ya va a ser la canción esa de mecano ehhh al final resulta que es que está en un sitio que dices hostia como no me da cuenta y... nada ahora voy a ponerme una chaquetilla porque debe haber mucha humedad dentro voy a colocarme el foco la cadena para la bici que la voy a encadenar algún sitio por aquí voy a esconder la bici por aquí y... un poco de camuflaje jajaja y nada vamos a... vamos al túnel a ver... a ver qué tal vamos a ver... 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 voy a... voy a... Los mosquitos que decía aquí el amigo, si que hay, si. Menos mal que llevo casco, mira como ando. Uhhh que enjarme de mosquitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se les quiere irnos Resulta que va a ir Carro dentro La verdad es que está acá Es como aquí Los mosquitos Pues nada Vaya, yo tenía Grandes expectativas con este túnel Señor Gamberro Porque yo creía que esto llegaba Hasta Ponte Sampallo Creo que llegaba al costillo de Suto Mayor Pero nada, estaba ahí cortado Habrá que venir un día con un Me broma Habrá que venir un día con un pico Seguro que detrás de la piedra que hay al fondo Detrás de ese pedazo de enjambre De mosquitos, que madre mía Pues está la continuación Con los dos ramales Y nada Seguro que ahí picando Encontramos El resto de los recorridos De los túneles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!